Migrant App es la primera aplicación regional de la Organización Internacional para las Migraciones que ofrece información sobre opciones de migración regular, digna y segura para la protección de las personas migrantes. Con el lanzamiento de esta aplicación, la Organización Regional busca proteger a las personas precisamente de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las secciones más usadas es la parte de protección de asistencia, justamente estas instituciones u organizaciones que dan información, que dan asistencia a la población migrante. Y esperamos que con este lanzamiento y esta campaña que la Dirección General de Migración y Extranjería está apoyando en Costa Rica, pues aumente y tengamos conocimiento también de cuáles son las necesidades que tiene la población migrante en Costa Rica, ya más específicamente. Entonces lo importante es que la persona pueda tomar decisiones informadas, verdad, y por ejemplo, si yo quiero viajar de Costa Rica a Guatemala, la aplicación va a decir qué tipo de requisitos requiero, ya sean temas de salud, si requiere visa, a dónde puede consultar para hacer citas para la visa. Hasta febrero del año pasado, más de 7.328 personas habían descargado esta aplicación. Migrant App Costa Rica se convierte en un medio seguro, donde en un solo lugar y de manera gratuita, se brinda información sobre instituciones que dan asistencia al migrante, como servicios de salud, contactos de embajadas, consulados, oficinas de migración y alertas en caso de emergencias. La aplicación busca reunir en un solo lugar información fácil, información segura, información confiable. Entonces, ¿qué información puede encontrar una persona? Puede encontrar oficinas de migración, consulados, embajadas, hospitales, clínicas, incluso números de teléfono para hacer denuncias sobre casos de trata de personas, números de teléfono para emergencias. Además, también tiene una sección bastante amplia en lo que es el tema de requisitos de ingreso. Entonces, lo que hace es brindar a las personas cuáles requisitos necesita cumplir para ingresar a uno de los países de la región, que es de Panamá, incluye Belice, México, hay información también para Estados Unidos y Canadá. Hay funcionalidades que van a funcionar muchísimo mejor teniendo el acceso al Internet, pero lo que es la información básica sobre centros o instituciones que brindan asistencia y protección a personas migrantes, esa va a estar completamente disponible independientemente si tiene Internet o no. Esta aplicación que funciona en dispositivos iOS y Android puede ser descargada en inglés, español y francés. Una vez descargada, la persona puede usarla sin necesidad de tener datos en su teléfono inteligente.